...vieja de Yeltes, con unas formas de construir acordes con la tradición y el entorno. Destaca la bella plaza porticada y al lado la iglesia parroquial gótica de San Pedro Azpíncula. Lógicamente en una zona con una topografía ruiniforme, tan rica en rocas graníticas, esta es la piedra reina para la construcción de casas, paredes y demás complementos, lo que hace que esta tierra dé buenos canteros y picapedreros. Aquí hay una cantera y fábrica de granito con una producción importante destinada a la arquitectura. Después de visitar el petroglifo, el puente del tren y la antigua estación de ferrocarril, es recomendable un paseo por la ribera. El paisaje nos invita al descanso.